¡Hola, hola! ¿Cómo les va Fernando Palamo con ustedes? Siempre acompañado por el goleador del Mundial de Argentina, 78, Marito Quinten, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Realmente estamos a punto de presenciar un encuentro que promete mucho. Hoy nuestro partido es entre Atlético Mineiro y Sao Paulo. Atlético Mineiro y Sao Paulo ¡Arranca el partido! Marcos Procha ¡Fernandinho! ¡Jusue! ¡Quinto es solo de peligro! ¡Se le ha escapado a Chipomba! Wellington ¡Se queba el disparo! ¡Y el jugador que le da con la de palo! Se pierde una gran jugada Rodríguez Luis Fabiano ¿Qué podemos esperar de este jugador el día de hoy? Los delanteros, aparte de hacer goles, tienen que dar la oportunidad a aquellos que traen la pelota de atrás de buscar lo mejor para ellos. Ahora se viene el saque de meta Ronaldinho Ronaldinho La pelota lo busca, es que sabe elegir a los talentosos Diego Tardellín Diego Tardellín ¡Ole el hipnotonto! ¡Llega el área chica! El árbitro señala un tiro de esquina Terminan reventando la pelota pero con problemas Osvaldo Rodríguez Toca rápido y bien Pierre Josué Recibe y toca de nuevo Transforma la pelota, zona de ataque Josué Pierre Jo Se está adueñando de la redonda ¿Quiénes tiran el cintro? La pelota sale y es saca el elco La colocación es todo, gran anticipo y se queda con la pelota Pierre Fernandinho Se queda con la pelota después de la carga Luis Fabiano Wellington Se van acercando, viene una oportunidad clara Se abre paso y puede ser una oportunidad Bien parado, enorme anticipación Fernandinho Josué Josué Junior César Pierre Diego Tardelli Ahí van unos al choque para quedarse con la pelota Sale el arquero a cortar el juego Reverb Josué Elegancia para el servicio, espectacular el pase Lleva la pelota, lleva la pelota a zona de peligro Junior César Y reviente esa pelota Fabricio Wellington Jansson Fabricio Wellington Jansson 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 Jun Todavía tiene oportunidad para cruzarla Se abre el disparo Zapatoso La tiene gol Se abre el marcador Se abre el marcador señores Colón Junto antes del descanso La ventaja que tanto estaban buscando Pausa y a esperar que aumente en el segundo tiempo Arranca nuevamente el partido Uno a cero Rodrigo Caio Wellington Clemente Rodríguez Él rechaza la altura de las circunstancias Y el árbitro dice que hasta acá llega la primera parte de este uno a cero Bueno Mario lo pensaba con todo No nos sintamos sorprendidos No iba a ser un partido cerrado Si pero nunca nos imaginamos que el gol podía caer Justo en las últimas instancias de terminar el primer tiempo Vamos a ver que pasa en el segundo Se va a realizar un cambio Todo listo señores para el arranque de la segunda mitad Fabricio Es el día de los españoles Buena pareja Aquí puede haber una oportunidad Wellington Liliu Empiecen a grabar señores Este es una orquesta Se abre paso y puede ser una oportunidad Bienvenida Sí a la recuperación de la pelota Luis Fabiano Se abre paso y puede ser una oportunidad Se acerca y crea en peligro Ha llegado la pelota pero no puede controlarla Liliu Rodrigo Caio Los dos queriendo quedarse con la posición del balón Ha cortado muy bien el centro Llega el frentazo para alejar la pelota Luis Fabiano Lo dejó como estaco en sembradío Se podrá venir desde el banco Un cambio que modifique la fisionomía del equipo Para esta segunda parte Muy cerca del córner habrá saque de manos El técnico que muestra su experiencia Busca con piernas frescas Tratar de mantener la dinámica del equipo Y sobre todo el resultado Osvaldo Claro que si no le llega el compañero Es que le ha pegado horrible Liliu Jean Rosinei Gran forma para cortar el cintro Se abre paso y puede ser una oportunidad Le va a pegar Fabricio Johnson Se van acercando Viene una oportunidad clara Juega el balón de vuelta Un ejemplo del equilibrio que hemos visto en el partido de hoy Mario Sí, la verdad que no hubo No se sacaron ventaja en la tenencia de la pelota Se abre paso y puede ser una oportunidad Enorme el despeque para alejar el peligro Johnson Osvaldo Fabricio Y esta pelota que se va Sin daño alguno Ronaldinho Joe Han recuperado la pelota de la mitad de la cancha Diego Tardelli Pierre Marcos Rocha Joe Liliu Para que no se olvide el árbitro que no tiene que estorbar Se dan cuenta que tocar el balón es lindo Lo que pasa es que mientras das más toques Es una muestra de un juego en equipo Entra el jugador y se ha tenido una Junior César Y devuelve la pelota Liliu Ronaldinho Rossinei Pablo Enrique Gansó Paren el cuerpo a cuerpo por el balón Marcos Rocha Ese es el pitoso final ¿Alguien? Zeitra Ese es la Paren S Su Tres Y Tres 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.